hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando de justin turner que firma con los toronto blue jay estaremos hablando de los mediarroa de boston estaremos hablando de vladimir guerrero que es elegido portada de m el vídeo show 2024 y estaremos hablando de los yankee de nueva york así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto vamos a empezar con la primera información de nuestro vídeo y tenemos que hacer los señores con los yankees de nueva york que dice de la siguiente manera de acuerdo con fuentes a vodka plich columnista de new new world star ledger los yankees de nueva york aún podrían estar interesados en adquirir y a cambio al pitcher saiyón de los cerveceros de milwaukee corbin burns si consiguen este ahí sí digo yo que tienen un verdadero pinche según el distinguido especialista la oficina de los yankee podría ser una de las organizaciones favoritas para hacerse de los servicios del lanzador estelar de los milwaukee brewers en caso de que el club lo ponga disponible para cambio en la próxima fecha límite dice que burns ganará 15.6 millones de dólares este año los yankees serían uno de varios equipos interesados en negociar con los cerveceros de migo que relató caprich a través de un artículo caprich añadió que el salario por haber prorrateado de corbin bornes después de la primera mitad de la temporada no sería un obstáculo para el dueño de los yankees al stem brain es por ello que el equipo tendría serias aspiraciones para adquirir lo es de acuerdo ayer pasan de y es bien la opción de que corbin bornes se ha cambiado por mi boca antes de la pretemporada han disminuido ya que ninguna oferta estaría a la altura para convencer a los cerveceros de migo aquí de cambiar a este lanzador o sea si ellos realmente se van a decidir a cambiarlo lo van a hacer en la fecha límite de cambio ya cuando la temporada esté en juego es creo que el 30 de julio para los que no sepan porque porque ahora mismo no hay hay equipos pero lo que no hay buenas ofertas para adquirir a corbin burns pero si los yankees logran conseguir a este lanzador me quito el sombrero me quito el sombrero señores y hablando de sombrero vamos a quitarle el sombrero alante de vladimir guerrero junior que señores en el día de hoy nos nos dan la noticia de que es elegido para emmerby de show 2024 recuérdense que la de 2021 fue fernando tandis júnior el año pasado fue el prospecto o el prospecto no el jugador de los marlins de miami el surdito y este año señores mírenlo aquí vladimir guerrero júnior vamos a escuchar estos señores me imagino que hay una muñita aquí por esto un cañonero latino que recientemente fue el rey de cuadrangulares en el festival de cuadrangulares de la mayor y béisbol ha sido elegido para aparecer en la portada del popular videojuego en el vídeo show 2024 después de varias semanas de incertidumbre la cuenta oficial de emmerby de show dio a conocer el martes 30 o sea hoy que el primera base de los azulejos de toronto vladimir guerrero júnior será la nueva portada del juego cabe recordar que en las festividades de nuevo estrella 2023 celebrado en seare el toletero dominicano de toronto blue jay fue el campeón del home run derby por primera vez en su carrera tras derrotar en la ronda final al cubano mexicano randy a rosa arena en un emocionante agarrón de latinos o una pelea de latinos como dicen por ahí emmerby de show reveló con bombo y platillo que vladimir guerrero júnior sería una nueva o sería su nueva portada a través de varios vídeos en lo que también aparece el ex cañonero de los mediarroba de boston david ortiz hablando de tú a tú con el hijo del ex legendario vladimir guerrero padre miembro del salón de la fama de cooper estado al igual que el big papi muy emocionado juego de m vídeo show desde que era un niño y ahora estoy en la portada estoy muy emocionado dijo vladimir guerrero júnior en uno de los vídeos introductorios del videojuego en el vídeo show estará disponible para las consolas de playstation expo y nintendo y por el momento solamente es posible realizar la pre compra del juego porque no ha salido señor así que ahí está felicidades para vladimir guerrero júnior yo te voy a poner la foto aquí la imagen para que ustedes la vean cómo salió o cómo se ve algo duro 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 se ve nítida señores así que ustedes la van a ver ahí mírenlo ahí mírenlo ahí cómo se ve nítida 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 de show 24 ps5 playstation 5 expo y nintendo wii así que felicidades para hablar de mil guerreros júnior pasando con otras informaciones que tenemos por aquí señores ustedes saben o los que no sepan a los bravos de atlanta por este jugador que usted también lo hay en esa imagen pues dice por aquí que boston podría haber encontrado el reemplazo perfecto en este jugador en la segunda base pues vamos a ver a ver qué podemos escuchar acerca de esto dice por aquí lo siguiente los media roba de boston han provocado más dudas que certezas con sus movimientos rumbo a la temporada 2024 de la mlb y tal parece que aunque no apuntan a ser competidores este año ya habrían encontrado la respuesta para cubrir su segunda base de jostin legeo de nbc sports boston entrevistó a jostin toscano del atlanta journal y señaló que bone gregson podría encontrar su campaña de consolidación en el fengui park de la mano de dales cobra dice por aquí lo siguiente creo que es un segunda base útil creo que es un gran lugar para él creo que estará bien allí creo que dará un par de saltos porque no lo vimos en muchas oportunidades en la mayor en la temporada pasada así que con toda esta temporada en las menores y luego la pelota de invierno en su temporada baja creo que existe la posibilidad de que haya mejorado notablemente o sea que boston está pensando dejar a este jugador como titular en la segunda base gregson era un gran prospecto de la organización de los bravos de atlanta a sus 23 años de edad encontró la manera de ascender rápidamente en la liga menores y debutó en la grandes liga el año pasado 2022 donde batió para 291 25 353 de promedio de envasarse con 5 cuadrangulares y 18 carreras impulsadas en 41 partidos con los bravos de atlanta casi casi todo en la segunda base casi todo eso pasó en la segunda base o sea que lo hace bien dice por aquí oscano al menos gregson te dará una defensa sólida y su bate será genial creo que realmente va a brillar en 162 no voy a decir que va a volar las puertas de nadie ni a superar las expectativas pero sí creo que en 162 realmente va a brillar porque sus números cuando lo hizo obtener oportunidades en atlanta especialmente en esa segunda mitad del 2022 fue fantástico concluyó toscano sobre bong rixon y su llegada a los mediarroba de boston esos 162 quiere decir que realmente en los 162 partidos que es de la grandes liga los 162 partidos de grandes liga ellos dicen que él puede brillar ahí porque se le va a dar muchos juegos esperemos que esto sea así y que cuando lo meta pues él pueda hacer el trabajo nosotros los fanáticos de boston estamos ya ustedes saben señores estamos que no confiamos en nuestro equipo pero nunca perdemos la fe pero viendo los demás equipos que se siguen con que siguen surtiendo de peloteros bueno pues nosotros nos quedamos feo y hablando de peloteros y de equipos que se están surtiendo vamos a hablar de un ex jugador de los mediarroba de boston justin torner que firma con un rival directo del equipo de los boston rex y es que justin torner firma con los toronto blue jay un contrato de un año vamos a escuchar esta información que fue de última hora tras haber declinado su opción para jugador de una temporada más pero para jugar una temporada más con los mediarroba de boston el antesalista y bateador designado veterano justin torner acordó un contrato de un año con un nuevo equipo de la división este de la liga americana este 2022 el tercera base estelar vestirá su quinto uniforme en la mayor lee béisbol de acuerdo con john morosi de mlb.com el martes por la mañana o sea hoy en la mañana justin torner tomó la decisión de firmar un acuerdo con los azulejos de toronto cuyo club era uno de los finalistas por la contienda de este jugador según la fuente se espera que torne sea el bateador designado del conjunto canadiense aunque también se le asignaría de vez en cuando defender con la primera base o la tercera base porque la puede jugar las dos el contrato de justin torne con toronto es por una campaña y tendrá un salario base de 13 millones de dólares pero podría ganar otro millón y medio en bonos por desempeño o sea que el contrato de él depende el desempeño que él pueda hacer podría llegar a cobrar 14 millones 14.5 millones de dólares o 14 y medio para que usted sepa dice por aquí que torne el que cumplió 39 años de edad en noviembre llegó a la agencia libre por segunda vez en otros tantos años después de rechazar su opción de 13.4 millones de dólares con los mediarroba de voz recibiendo en su lugar una rescisión de 6.7 millones de dólares incluso a los 38 años de edad la temporada pasada fue productivo en en su debut con boston batió 2.76 de promedio 3.45 de promedio de envasarse 455 de slogan para los mediarroba de boston bateando 31 dobles 23 cuadrangulares y impulsando 96 carreras cerca se calmó en septiembre pero en junio a agosto torne batió 306 con un ops de 913 o sea señores que dice por aquí torne inició 99 98 juegos como bateador designado 35 en la primera base 7 en la tercera y 4 en la segunda base según out about average fue un jardinero promedio en primera base y a pesar de sus intentos limitados un jardinero muy pobre en la tercera según morosi el veterano en 15 años probablemente seguirá siendo utilizado principalmente como bateador designado con acción ocasional en primera y tercera o sea señores que en primera fue mucho mejor que lo que él fue en la tercera y todos lo vamos a ver mayor tiempo jugando bateador designado dice por aquí que cabe recordar que ellos pintor le debutó con los orioles de bóltimo en el 2009 y pasó cuatro temporadas con los mes de nueva york antes de firmar con los doyers de los ángeles puedo verse o estar con los ángeles y un gran jugador en post temporada bateando 270 de promedio 370 de promedio de envasarse 460 de slogging en los playoff y compartiendo el premio mvp de la liga nacional 2017 con su compañero chris taylor o sea en la serie divisional del 2017 y que ahí está señor el equipo de los toronto blue jay se siguen reforzando ustedes vieron ahí señores 23 cuadrangulares son buenos 23 cuadrangulares son buenos para un jugador que tiene tenía 38 años de edad excelente así que me gustaría saber qué ustedes opinan al respecto su comentario me lo pueden dejar por ahí debajo como siempre los invito señores a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto señores bendiciones y nos vemos hasta la próxima